Lady, dime dónde estás, Lady, si te puedo encontrar, Lady, dime dónde estás, Lady, si te puedo encontrar, Lady, dime dónde, dónde, Lady, dime cuándo, cuándo, Lady, dime dónde, dónde, Lady, dime cuándo, cuándo, Lady, dime dónde estás, Lady, no lo veo, Lady, buscado mucho ya, Lady, por todo el mar, por los siete mares, con siete velas, explorando todas islas desiertas, Sabes que hoy te vi en un sueño, desperté y estabas tan lejos, Lady, pero, dónde coño, Baby, Lady, dónde te has metido, Baby, Lady, pero, dónde coño, Baby, Lady, dónde te has metido, Baby, Lady, Baby, love you, si tú, eres como el oro, eres como el fuego, los dos juntitos, oro derretido, eres como el oro, eres como el fuego, los dos juntitos, oro derretido, Lady, Lady, como el puto oro, Lady, Lady, tú eres mi tesoro, Lady, Lady, como el puto oro, Lady, Lady, tú eres mi tesoro, el tesoro de un pirata, no lo digo, es un secreto, se queda conmigo, Baby, Goldie, si es tu rubia, Barbie, la tintada y loca, Lady, dime, dónde estás, Lady, Lady, dime, dime la verdad, Lady, Lady, dónde estás, Lady, Lady, dime la verdad, Lady, quiero la verdad, Lady, yo te quiero encontrar, Lady, yo quiero la verdad, Lady, también te quiero encontrar, por favor. Lady, yo te quiero encontrar, Lady, tú eres mi tesoro, Lady, tú eres mi tesoro, Lady, tú eres mi tesoro,